El título es los hechos más horribles y escalofriantes de las batallas en el mundo. Me mola, eh. Me llama la atención. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué hechos tan oscuros hay? ¡Empieza la peli! ¡Tenéis palomitas, chicos! ¡Hay palomitas! Molusco Producciones presenta. En inglés y todo. Pat Stein. Nada, que el humor del Free también sabe de batallas americanas, eh. Es que es una barbaridad. El pozo de información que es. Claro, en Rusia... Sí, Rusia es increíble. Es una lucha. ¡Soy un rock, tu mierda! ¿Tienes que crees que tienes que...? M&M. ¿Overrated o underrated? Yo diría un poco de overrated. Tengo una obsesión extraña con M&M. Hoy marcó 410 días desde la invasión de Rusia en la Ucrania. Walkie T действительно leo el battle rap. ¡Distitle leo el battle rap! Unprovoked war en la Ucrania. Hermano, ¿qué tiene que ver el freestyle con la guerra de Ucrania? Espérate que el humor del Free va a encontrar el motivo, va a encontrar el foco de la guerra en Ucrania. Lo tiene todo. Es la NASA este tío. En la real beginning of a conflict many have been warning about for a month. Pat State was actually just murdered in Halifax, guys. Pretty sad news. Rest in peace to Pat State. It's different. Russian's different. They got hip-hop. They got weed growers. Real shit. Endor. Poppin'. Rep, yo, motherfucker. Quiero gore, eh? O sea, Pat State es como una especie de Tupac de Rusia, ¿no? Que murió apuñalado. No es real. Putin es un gangsta. Es Yankee, Pat State. Claro, enfócanos, que nos ha puesto mucha locura. Durante la sexta jornada de Liga Mexicana. Asesino empezaría a tirar referencias. Mencionaba a los Estados Unidos. Batalleros de Estados Unidos. Ahí, ahí. Parece raro, eh? No sé qué ha pasado, pero algo ha sucedido ahí. Se ha tirado un free libre. La gente no entendía la situación. ¿Por qué? ¿Qué pasa, bro? Yo no vi nada raro aquí. No entiendes lo que hago, güey. Hacía mención a un batallero. Es malo, la música... La música le da un misterio a esa rima que parece algo... Parece la Deep Web, eh? Parece que Asesino está involucrado en asesinatos raros. Una persona muy respetada. Es una leyenda de las baterías de rap americanas. Sigue mucho la industria americana, eh? Asesino. Así lo dice el mundo entero. Hablamos de una leyenda de las batallas. Next Level del Free. Gente de la escena dice el mejor del mundo. F el final. Yo es que nunca he seguido nada del freestyle americano. O sea... Nada. Es uno de los batalleros más divertidos. Es totalmente diferente. Diferente al estilo de vida de sus rivales. Le trae un juego de baladas. En el colegio se burlaban de él. Era un zasco. Eso lo haría formar su personalidad. Un personaje sin censura y sin miedo. Se pica fuerte, eh? Se pica fuerte, eh? I'm not gonna go like I'm not the bar god You know what I mean I do shit To make people laugh like that After this battle rap event You'll be chatting About the battle rap event I'm more interested In other things Like having sex Amado por las mayores figuras Just crazy man You know, Pat By 2015 Canada's biggest hip hop export Of all time Drake, in order to watch Pat's day Defend his title At King of the Park Drake yendo a ver Una batalla de Pat Stey Era dios, eh, este tío Así llegaría a lo más alto Este tío era dios Jamás un batallero lo había hecho Guay, qué locura, ¿no? Su personaje llegaría hasta Eminem De hecho lo invitaría a participar En su película de las batallas Es justo en este momento Donde surge todo Pero que quiera terminar Con todo esto El humor del free ¿Por qué no sabré Esta, este camino Este, este mundo Ahora ¿A dónde quiere llegar? Si bien es necesario Entender el contexto Eminem recibiría una tiradera La tiradera del rapero De game Bueno, esto fue hace un montón El nuevo vídeo que ha hecho De game A Eminem A modo de beat Le haría un tema A su persona Donde decía No representa la cultura No lo posiciona junto a las leyendas Buenas noches, Esther Estamos aquí viendo El humor del free Diez minutos Donde se burla de Eminem ¿Alguna gente Se había ofendido? ¿Qué fue eso? La verdad es que Los beefs largos Se caen un poco Suelen caerse un poco El de Casey O Contra Metro Si que estuvo guapo Pero es que Tan largo Diez minutos Es difícil, eh Pero normalmente No sé por qué Los beefs Siempre suelen ser largos Porque Residente También le hizo un tema El bizarrat De 7 minutos O 8 No sé, tío Sin embargo The game Seguía tirándole Le diría sobrevalorado Y también diría Eminem Es un vendido Y el asunto no para Lo retaría Lo retaría a hacer Una batalla Opa Opa Yo no creo que se haga nunca En este momento Pat Stay Se metería en la tiradera A ver que le contesta Querido Alguien lo traduzca Querido The Game Te escribí Pero aún no has respondido Te envío un mensaje Desde mi cuenta de Instagram Pero lo bloqueaste Ja, ja, ja Que comience el juego Se pica todo Su objetivo era ayudar A Eminem En YouTube ya está Esa reacción Stradivarius Y haría un tema Hacia The Game En el tema Le tira bastante duro Le dice ser un estafador Haber arruinado la vida De alguna gente Y ser una mala persona Vamos que Pat Stay Se quería meter ahí Se quería meter en el beef Tío, no es como que el humor Del freestyle Está trascendiendo Que ya cada vez Es menos freestyle Sino que Ya es de cualquier tema Actual de la música O Bueno, ni actual Sino cualquier tema Cualquier misterio Sobre la música Sobre Batallas puede ser Pero Pero De cualquier parte del mundo ¿Sabes? El humor del hip hop Sí, sí, sí Como que está trascendiendo Del free Ya Lo está superando Justo después de hacer esto Pasaría una verdadera tragedia Wow Murió Pat Stay Después del beef A The Game ¿Eh? Misterio Hostia, qué duro, ¿no? Mira a Juan Orteli ahí Pat Stay reportado Muerto tras ser apuñalado En Halifax Mientras la policía Investiga a la comunidad Del battle rap Llora su perdida Pat Stay fue pionero De las escritas Tres veces defensor Del título de KOTD Y uno de los batalleros Más duros de todos los tiempos Rip Qué locura De forma inesperada Fue asesinado Sí, sí, Orteli sabe, ¿eh? Hombre, Orteli tenía una revista Dirigía una revista Bueno, la de los Rolling Stones De Argentina Y ahí siempre había Información de Hip Hop Y todo Horas después de hacer la tiradera Horas después, loco Ni un día, ¿eh? Sacó la tiraera Y murió Buah, eso tiene algo que ver ¿Por algo demasiado repentino? El mundo de las batallas No lo podía entender No lo entiendo yo tampoco, hermano No lo entiendo, bro Esto, tiras un beef Y al día siguiente mueres Aquí hay gato encerrado, ¿eh? No lo dejaron Aquí hay gato encerrado Aquí hay involucrados, ¿eh? Aquí hay sospechosos Te voy a extrañar Hermano, qué peliculón esto, ¿eh? El humor del free Cada vez es más periodista De las mayores pérdidas De las batallas Yo no sabía quién era Bad Style Seguía terminado La policía seguía investigando Todas las miradas apuntaban a The Game Se hacían teorías de la situación Hombre, The Game ha tenido algo que ver The Game ha tenido algo que ver Porque casualmente Es como si ahora mismo le tiro un beef A... No sé Imagínate A Sier Y muero mañana A Sier Tiene algo que ver Ojo Nacho, ¿eh? Nacho Ten cuidado, amigo Estás en peligro Nacho Cuídate la espalda Uf, Nachito Uf, Nachito Ten cuidado Ten cuidado, Nachito, ¿eh? Lo mataron por hacer la tiradera Pendientes estaremos Al tiempo salía aparentemente el asesino Hostia Encontraron a alguien Adam Drake No me la contés Un familiar de Drake Esta persona ya había estado en la cárcel Pero fue liberado Finalmente se terminó afirmando Parece no fue algo planeado Fue apuñalado al intentar parar una pelea Ah, fue algo random Podría ser también, ¿eh? Que la vida a veces es muy casual Igual estaba ahí en medio de una pelea Y de repente fue algo random y pum ¿Sabes? Estaba escuchando Que estaba rompiendo una pelea Al principio Estaban diciendo Que estaba en una pelea Pero ahora Estoy escuchando Que estaba rompiendo una pelea ¡Oh, Dios mío! ¿Puedo stop a la pelea? ¿Has incluso funcionó? Es demasiado rápido Que nos hace llorar No me wish you came last day No me wish you came last day But real king will never die It's too long Until I see you again But your legacy Will never end So we gonna keep on Shouting your name And bow our heads To the crown Till then Oh, oh Nah, a este tío Os lo digo ya Le estarán haciendo hasta una película, ¿eh? Seguro que tiene una historia increíble Y muere de una manera tan rara Tan, tan rara Yo creo que en dos años sale la peli De Pad Day De Pad Stay Más batalleros le dejaban temas hacia su figura Esto decía posiblemente su mayor rival en las batallas Esto era como el chutie contra asesino, ¿no? Los dos jefes Semanas más tarde Una persona en Reddit Buah, ya empieza el misterioso Adam Drake, el hombre acusado del asesinato de Pad Stay Publicó esto en una publicación de Facebook hace 18 semanas No puedo esperar para darte un gran abrazo Eso es verdad, ¿eh? Chicos, disfrutar la vida Disfrutar la vida, chicos La vida se viene, se va La vida es rápida La vida es pronto Un día te pasa algo y mueres Abraza a tus seres queridos Diles que les quieres Y disfruta la vida como si fuera el último día Finalmente Eminem le dejaba un homenaje Puto Eminem, ¿eh? Le invitó a su peli Y ni siquiera le conocía en persona Eminem no se pasa ni por su peli Seguimos la aventura Nos vamos hacia un nuevo lugar Claro, aquí Es que es una fumada el humor del Free Ya, yo ya no sé ni de qué me habla Vamos al país de Rusia A las batallas de Rusia Hermano, el humor del Free Tiene que ser la persona que más sabe De freestyle del mundo del mundo Es decir, freestyle del mundo Es decir, de todos los países del mundo Es la persona que más conoce Batallas de Rusia, bro Quizás no todo el mundo lo sabe Las escritas en Rusia son God ¿Qué dices, bro? Son genios de este negocio O sea, las batallas en Rusia Están pegadísimas Pues vamos a ir a hacer batallas en Rusia Me voy a poner mi picote Y voy a ir a rapear En ruso Las batallas allá son un verdadero fenómeno Bogdan debe tener su papel La difícil de hacer list de rap ruso, bro Se hacen batallas de autotune Oh, eso, mi hermano Eso es la hostia Batallas de autotune, bro Nah, hermano Están adelantadísimos Están adelantadísimos Están a otro nivel La verdad es que el rap ruso El rap llegó de América Pero se coronó en Rusia Tallas de autotune ¡Hermano, qué locura! ¡Hermano, pero esto es otro nivel! Esto es otro nivel ¿Cómo suena esto, bro? Nah, nah Ni un beat mode, ¿eh? Y nosotros flipando con los beat modes De... De... De Sara Socas, bro Esto hay que hacer, bro Hay que llevar esto Hay que traer esto a FMS, tío De millones de visitas Es como que... ¿Qué pedo? ¿Sabe? Hay batallas parecidas a festivales ¡Hermano! Lo importante es la celebración ¿Nos quiere robar la Navidad? Parece un concierto Hermano Yo quiero ver esto Hermano, yo quiero ver El Death Frost Versus Doncella de Nieve ¡Hostia, Doncella de Nieve! Tal cual se llama Hermano Aquí estábamos diciendo Nah, el tune, el tune Que no es rapero No es rapero Mira, bro ¿Cómo no van a ser Las batallas más vistas de la historia? Si son... Suenan increíbles Es otro nivel de sonido Un concierto ¡Hermano! Nah, pero... Nah Es otro nivel Es otro nivel Es otro nivel La verdad La verdad es que esto es... Bro Qué pena no ser ruso, tío De verdad que qué pena no ser ruso, bro Yo ahora mismo quiero ser ruso Ojalá ruso, tío Tuve que nacer español Vaya mierda Decepción La musicalidad tiene más importancia ¡Guau! Eventos donde solo ponen 140 BPM ¡Hermano! Solo beats de 140 BPM Claro, es otro tipo de formatos Más divertidos Más musicales Llaman mucho más la atención, bro Llaman muchísimo más la atención ¡Guau! Por ponerme batallas rusas en Discord Por Dios Quiero verlas Quiero verlas Quiero ver la mejor batalla De rusa De rusa La situación es una experiencia Pero autotúre, tío Un verdadero viaje Primero se rapea Después se baila Los Estados Unidos se quedan pendejos Te lo juro Me lo crees Hermano, yo creo que es la liga que quiero hacer No una liga Sino un evento Os lo prometo que voy a ponerme a ello, tío Es que voy a terminar esto Voy a cerrar streaming Y voy a empezar a hacer un evento De esto, tío De esto Quiero una batalla de autotune Quiero una batalla con musicalidad Una batalla potente Quiero un evento donde suene Suene bien Suene bien de verdad O sea Me ha dado rabia Me ha dado rabia Si yo no soy ruso Si no Si no he nacido ruso Para gozar estas batallas Traeré Rusia A las batallas de España Vamos a hacer batallas rusas aquí Type, style Rusian Battles Of the rap Una realidad Si yo no Yo no voy a Rusia Rusia vendrá A ver, a ver Fumo hierba en Rusia Cada vez que voy Pero tranquilo Mejor que en California La idea de las batallas Es diferente Pero claro Van a drogarse Traga, traga, traga También se hacen batallas de vodka ¿Cómo de vodka? Pero, pero Pero esto está cambiando No es lo que yo Pero no Eramos batallas de autotune Batallas musicales ¿Cómo que drogas y vodka De repente? ¿Cuándo ha cambiado el farm? ¿Cuándo ha cambiado tanto el formato? ¿Cuándo ha cambiado tanto? ¿Qué ha pasado? Batallas donde se rapea Y se bebe alcohol Pero, pero, pero ¿La mesa ahí? ¿Cómo? ¿Cómo hay objetos Y no se rapea sobre ellos? ¿Qué tipo de batallas son estas? ¿Shot Battle? De repente se ponen a beber ¿Cuándo? ¿Cuándo ha cambiado tanto esto? Bueno, bueno, habrá que hacerlo Igual que en Rusia Si tengo que beber vodka Tendré que beber vodka Todo sea por traer La verdadera esencia La russian rapper battle Y, you know, me took about Five, six years To convince someone To actually You know Give it a go Si bien existe un detalle These battles take place In very close quarters And are full of tension Uy, uy, se pica, claro A veces las batallas son muy violentas Hombre, hombre Entre vodka Siendo ruso Vodka Drogas Pues, pues, pues Tú dirás, amigo Tú dirás la violencia Tú dirás la violencia Es el drag mode Tú dirás cómo se pica Wow, y sangrientas Russian rap beat There's a lot of that Yeah Not as much as in the US, obviously But there's So when we went there It's just cold Everybody's tough You go to these countries It really be like the movies Like, you go to Russia You see motherfuckers Like, tattoo on their back Crazy looking motherfuckers Hay un ambiente impensable En habla hispana Son gente muy dura Es común que Rusia aparezca Liderando las listas De las nacionalidades Menos amigables del mundo La verdad es que parece muy loco, eh Y efectivamente Algunas batallas dan miedo Buah, hermano Pero este pavo es Hitman Hostia Y sale la foto Y sale la foto de Hitman Claro, es que se pare Es el Está imitando a la gente 47 Hitman Sacan pistolas Son falsas, ¿no? Son falsas, ¿no? ¿Esto qué es, hermano? Aquí se está aprendiendo Demasiado la batalla, eh Eso de rimar con objetos Se está llevando muy lejos, eh Eso de Enseñame objetos Para rimar sobre ellos Hermano, esto es un montón, ¿no? Será falso, ¿no? Esto sí que son Goombars, eh Esto sí que es una Goombar Y no la R Esta es una R Esta es una R Esta es una A Esta se llama P Rap 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 Has muerto Ya has escuchado lo último, ¿no? He dicho rap He dicho rap Jestito, gestito La pillaste Aquí, hermano Te viene el Hitman Te saca la pipa Esta se llama Glock 9 Te mete un tiro Y no escucha ni rap Ni hip hop Ni pollas Escuchas a tu madre llorar En el funeral Y a tu padre también llorando Y a tu prima Contenta Porque ya has muerto Y eso es lo que escuchas No, es rap, rap, rap Muy loco esto, ¿eh? Buah, buah, buah Pero mira Mira el pavo, ¿eh? Mira el pavo Pero ¿esto qué es? Mira el tío en plan Me la suda Hostia Con mira Con mira Punta láser Y mira el pavo en plan Me la suda Me la suda Me da igual Me da igual Buah, hermano Esto es Esto es una locura ¡Grandes Nikrus! Por esos tres mesardos Menos mal que no soy ruso Yo con lo del autotune Todo bien ¿Batallas de autotune? Todo bien ¿Batallas de pistolas? Bueno Yo me quedo en casa siendo español Me quedo en mi casa española Haciendo streaming Y jugando al Resident Evil 4 Hermanos, son reales Son reales, bro Esto es una locura ya, ¿no? Sacando armas en YouTube M4 Pero, bro, pero, pero Pero ¿dónde es esta batalla, hermano? ¿Cómo han podido llegar hasta ahí Con estas armas? ¿Se han montado en el metro Con la M4? Bajando en la parada Trapalovsky Con la M4 en la espalda, bro ¿Pero esto qué? ¿Pero esto qué es, tío? Buah, yo no compito en Rusia, ¿eh? Terminan de la peor forma posible Si bien allá está normalizado Bien allá está normalizado Buah Y luego decimos que la patada de Papo Era fuerte al Arrix Y luego decimos que Papo Le pegó una patada, bro Mira Mira, bro Es la hostia de un padre Educando a un niño De mala manera Si bien allá está normalizado Que ha suspendido cuatro ¡Pah! Una de esas me llevaba yo El día que había que entregar las notas ¿Y las organizaciones se aprovechan de ello? Esto lo hizo la organización ¡Qué locura! ¡Qué locura! Viendo al dirigente del país Vladimir Vladimirovich Putin Espejo de esta parte más violenta Buah, pero qué locura, ¿eh? La imagen de Putin está bien pensada Su equipo hace todo Para que él se vea un macho ¿Amigo? ¿Cómo se dice amigo en ruso? No hay una palabra rusa para eso Por esta razón Algunos batalleros se inspiran en su figura ¡Legendarme! ¡Slava! ¡K! ¡P! ¡E! ¡E! Vladimir Putin Vladimir Putin Buah, hermano Suena bien, ¿eh? Pero que en verdad Están tope de locos, ¿eh? Los rusos Viendo este mundo El mundo de Putin y las batallas Me parece que están muy locos, ¿eh? Los rusos ¡Más locos! Yo ya sabía que estaban locos Pero habló Esto decía el batallero más importante Al ser preguntado A lot of Americans Kind of look at Putin Like he's a gangster Say How do Russians feel It's very difficult for me to speak about You know, speak on behalf of all Russians There's very different views on Putin I mean, how do Americans feel about Trump I mean, a lot of the people like me hate him Right And a lot of middle Americans, you know, love him Well, I guess that's my answer about Putin Ahora mismo el protagonista internacional Hace un año El mundo fue testigo de una tragedia ¡Qué locura esto, eh! En estos últimos días He estado hablando De una tercera guerra mundial Rusia hace pocas horas Invadió Ucrania por aire Comenzaron ofensivas Sobre el territorio ucraniano Rusia había comenzado la guerra El mayor ataque del suelo europeo Desde la segunda La verdad La verdad es que es una salvajada, eh Es una salvajada, eh La guerra mundial Y en estos momentos Los rusos están en todo, tío Los rusos están en los combates ¿Cómo continúan los ataques? Se aprobó el estado de emergencia Preocupado por todo lo que está pasando ¿Cuál es el mayor peligro de esta guerra? En este contexto hablamos de este joven ¿Qué joven? ¿Quién es este? En estas batallas en Rusia Nos encontramos un joven carismático Valky Con gran habilidad técnica y creatividad En sus rounds Un batallero del país Te voy a decir una cosa El humor del frío ha tenido que aprender ruso Para poder subtitular estas batallas Y esta parte Eso Es que es el mejor Es el mejor, eh Ha usado No sé Tiene a rusos trabajando Para él Traduciendo esto Viene desde abajo del país Ciudad de altas temperaturas La verdad es que este tema No sé Jetta Es que no lo entenderé nada El cypher No sé en nada Ruf Desde adolescente haciendo batallas También sabía hacer free El joven era una bestia Por ello Le decían el lobo Es su hermana Ok Trapea muy bien Muy amable con todos Y su foto es un Le pone una foto de él Que parece el bizarrap Con un bate de béisbol Loco Esto es una locura, eh Y en un momento El joven Decidiría tomar un giro En su vida Ha habido un rapero En Rusia Un chico de 27 años Iván Vitalievich ¿Qué? Conocido como Walkie Rapper Walkie Ushó Vmir Inói Se 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 suicidó Buah Qué locura De verdad Un rapero ruso Se suicida Para no ir A la guerra Hostia Qué fuerte Es que claro Es que te obligan A ir a la guerra A luchar Es que te imagínate Que me dan A mí una metralleta Y me dicen Estás obligado A ir a la guerra Es que igual No quiero ir ahí A ver morir gente Y morir yo también Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Rusia No puedo matar No puedo matar Porque es un pecado Y no quiero hacerlo En verdad En verdad En verdad En verdad Tiene razón Qué haces En esa situación Qué haces Tío Qué haces Si te están obligando A ir A matarte Con gente Hostia Lo piensas Te pones en esa posición Y dices Joder Suicidarse no está bien Suicidarse no está bien Porque al final Todos los problemas Se pueden solucionar Y no es nunca El camino Acabar con tu vida Pero claro En ese contexto En esa obligación De que te están obligando A ir a matar a gente Que tampoco tiene Que tampoco tiene culpa De nada Que tampoco son Tampoco son tus enemigos Qué prefiero O sea Y también puedes morir ahí A manos de alguien Es que Guau Es un debate Es un debate Es un debate Es un debate Te van a obligar A matarte con gente Que no te importa O sea Que no tienes nada Que ver con ellos Y ahí Es muy duro Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Es verdad Es una opción Muy difícil Es una opción Muy difícil No sabría qué hacer No sabría qué hacer Si que es verdad Que terminar con tu vida Es muy duro Pero Qué otro camino tiene Ir ahí a matar Cuando es algo Que sabe Que si lo hace Le va a acompañar Toda la vida O va a morir ahí O va a morir ahí Es que él no puede hacer nada Claro Asesinar a alguien Ya sea en la guerra De otra manera Buah Es que tiene una Es que está tirando Un asfag Es que tiene razón Tío Es que está completamente Tiene razón ¿Qué vas a hacer? Si no quieres Bajo ningún concepto Matar a nadie Es que no quieres Es que yo tampoco Quiero matar a nadie Entonces ¿Qué hago? Si no quiero ir de verdad Si no quiero ir A matar a nadie Me tengo que matar yo Para no matar a nadie Buah Es Es muy Es muy difícil Es su posición O sea Es que tiene razón Buah Es que Pobrecillo tío Qué rabia de mundo Qué asco de mundo De verdad En Rusia Se trata de un rapero Bueno qué asco de Que colgó este vídeo En su cuenta social De TikTok Después de hacer el vídeo Se tiró por la ventana Saltaría desde el décimo piso Del edificio Qué barbaridad Y que se volvió viral Convirtiéndose En una poderosa Denuncia Del régimen De Vladimir Putin Que él no iba A ir a la guerra Y que no iba A matar a nadie Horas después Se encontró su cadáver La razón por la que Se quitó la vida Es porque dijo Que no quería matar a nadie O sea Dice que sus ideales Son tan fuertes Y que él nunca va A apretar un gatillo Para matar a nadie más Entonces decidió Quitarse la vida a él Si bien antes De la muerte Buah Muy duro Muy duro Me ha dejado mal cuerpo Esto Porque tiene razón Dejaría un disco Hecho por él Decía no tener tiempo Tío en verdad Es la cosa más Real Ese tema Y todo Que he visto nunca O sea Joder Es algo muy de verdad Este tío De verdad O sea Lo que ha hecho Me parece una barbaridad También decía No poder Desconectar Algunos temas Donde decía No ser feliz Hacía referencia al dolor Una historia De la realidad De la guerra Gente inocente Al mando del interés Y hay una movilización Global Y te dicen ¿Sabes qué? Tienes edad Tienes físico Vete a formar Que en seis meses O en tres meses A lo mejor te vas al frente Es que en ese En ese contexto ¿Qué haces? O sea ¿Qué haces? Te tienes que O sea ¿Tienes que ir? O sea Es como ¿Tengo que ir a matar? Este es un ejemplo De la generación de cristal No saben qué hacer Cuando se sienten psicológicamente mal Y sus emociones terminan con su vida O se hacen pendejadas Simplemente si no quería ir a la guerra Hubiera emigrado Como muchos lo están haciendo Y empezar una nueva vida A ver Si Si lo puede hacer Algunos terminaron burlándose Algunos Dicen que los cobardes se suicidan Pero Buah No es No es de valiente Matar Nos terminaron burlándose Pobre cobarde Buah Pero que Yo gustoso daría la vida por mi patria Buah 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 No se puede bloquear esto No que Buah tío Pero que gente Que gente más inútil ¿No? Hermano Vidiazo eh Vidiazo del humor del free Que te da que pensar Es un A ver Yo también me hubiese escapado Yo me hubiese escapado Vidiazo Que te da que pensar muchísimo Y te No se Te cambia la perspectiva Ha abierto Un O sea Para mi ha trascendido El humor del free Para mi Muy buen video Ha trascendido Ya el humor del free No es solo free Ya puede ser de cualquier cosa Y la verdad es que Muy buen video Donde te informa de cosas Que no sabía Sobre todo Las batallas De free Rusas ¿Ni ruzas? ¿Ni ruzas? Tu ¿Ni ruzas? ¡Suscríbete!